Ha llegado el momento de probar una nueva cerveza sin alcohol acá en rutacervecera.com Vamos a hacer un breve review de una cerveza sin alcohol de Brooklyn Brewery Esta es una cerveza que se llama Brooklyn Special Effects Dice que es una cerveza sin alcohol, non-alcoholic hoppy beer, menos 0,5 grado de alcohol Dice Best Before, aquí aparece Best Before en octubre del 2021 Por lo tanto a mí me hace sospechar que esta fue embotellada en octubre del año 2021 Ahora estamos en junio, por lo tanto Todavía estamos a tiempo de probar esta cerveza Yo creo que nadie toma cerveza sin alcohol por gusto Pero acá en rutacervecera.com nuestra misión como siempre es probar la mayor cantidad de variedad de cerveza artesanal Veamos que onda, yo no tengo mucha expectativa en relación a esta cerveza Es decir, mi expectativa no son, oh Viene lentamente, bueno si pudiera mostrar aquí Mi expectativa no son muy alta Y me llama de inmediato la atención aquí el color El color de la, de esta cerveza Para hacer una cerveza sin alcohol me parece que se utilizan diferentes tipos de técnicas Entre levadura que no son muy agresivas, cierto Que fermentan a temperaturas bien bajas Por lo tanto el alcohol que genera digamos la misma levadura Como parte del proceso de fermentación es muy bajo Esa es una de las técnicas y hay otras más Y generalmente me parece que incluso se utilizan combinaciones O sea, no es solamente una de las técnicas que se aplica Pero en este caso, por lo menos esta cerveza Bueno, podemos ver que aquí está quizá un poquito Le faltó más limpieza aquí en la copa Pero por lo menos el color Me llama bastante la atención Hace pensar que es una cerveza bastante maltosa Brooklyn Brewery hay que recordar que es una cervecería de Estados Unidos De Brooklyn, de hecho nosotros en Ruta Cervecera Estuvimos en Brooklyn Brewery Y voy a dejar linkado aquí ese video Cuando hicimos un video de recorriendo bares de Nueva York Visitamos también Brooklyn Brewery En ese entonces Brooklyn Brewery me parece que era una cerveza Era una cervecería independiente No sé si en algún momento me parece que No estoy 100% seguro Pero me parece que Brooklyn Brewery fue adquirida Por lo menos un porcentaje Por otro multinacional grande y todo eso Pero vamos aquí a la cerveza Yo voy a ir de inmediato al aroma Esto está interesante Porque yo le siento, se le siente harto Le siento la maltosidad O sea, me está sorprendiendo esta cerveza Por lo menos en aroma No está ese típico aroma que uno puede sentir Por ejemplo en una cerveza sin alcohol No, yo no he probado muchas Pero de las pocas que he probado Las típicas industriales Tienen como un aroma así como medio metálico Por lo menos que yo percibo como medio metálico Acá yo le siento harta maltosidad Así como le siento un poco de caramelo Le siento, sí, quizá un poco de ese tipo de Ese aroma así como medio metálico Pero muy muy de fondo Lo que siento le siento mucho lúpulo Lo cual probablemente es porque ya pasó algo de tiempo Si esto fue embotellado en octubre Como ahí decía, best before Es decir, consumir antes de octubre del 2021 Por lo menos, por lo general Lo ponen eso en cerveza Le ponen un año Después de haberla embotellado Si fue embotellado en octubre del 2020 Ya estamos en junio Por lo tanto ya se entiende que obviamente Mucho lúpulo no va a quedar Al final del video voy a decir Donde yo compré esta cerveza Por si a alguien le interesa También probarla Pero para 0,5 grado de alcohol A mí me Me sorprende La maltosidad que tiene O sea, se ve que efectivamente Bueno, y la espuma también se ve como bien Densa una espuma Que no Incluso pareciera ser como una espuma Casi de una cerveza nitrogenada No sé, quizás le estoy poniendo mucho color Pero aquí, bueno, vamos En aroma entonces le siento Esta malta Con este perfil de caramelo Se le siente un poquitito quizás De esa típica Como levadura De la cerveza sin alcohol Que es como, por lo menos yo la siento Como un poco como metálica O medio artificial No sé cómo explicarla Y también se le siente un poco de lúpulo Lúpulo así como más para el lado Del Como perfil entrecítrico Levemente quizás resinoso Que es como típico Del lúpulo americano Pero en general está bastante bien Veamos en el sabor No, en el sabor En el sabor hay Toda esa expectativa Alta que yo tenía Que se sentía en el aroma Por lo menos yo le sentía Como bien Bien potente Digamos en la malta En el sabor Se desvanece Es como Toda esa Se viene algo súper bueno Decía mi cerebro Pero luego de probarla Así como Bajó Un bajón Se produjo un bajón Aquí en cuanto al En cuanto al sabor Para nada compleja En el sabor Muy muy Ligera Sin tanta Carbomotación Bueno Puede haber sido también Porque yo la tuve aquí Moviendo la copa Artas veces Pero aún así Está mucho mejor Que Que la cerveza Sin alcohol Industrial O sea Yo creo que Entre una cerveza Sin alcohol Industrial Y esta Mil veces Está Bueno No sé si Mil veces Pero Muchas veces Mejor Esta cerveza Pero claramente Se nota Que Que En sabor No 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 corresponde A esa goma Que yo por lo menos Le sentí En cuanto En cuanto a la Maltosidad En sabor No hay mucho Lo que se le puede Se le puede No hay mucho Irrescatable Se siente Algo de maltosidad Un poquitito De lúpulo Le falta Yo creo que A ver voy a servir Un poco más Para probar bien La La carbonatación Ahí está Mejor Ahí está Mejor Porque con Con la Calatación Real O sea No Después de yo Mover Tanto la copa Le da un poquito Más Ahí De 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 Sustancia ¿Cierto? A la cerveza En cuanto a No de Complicidad Porque sigue Siendo bien Ligera La cerveza No se le siente Mucho Casi nada De malta Ni de lúpulo Pero sí Está interesante La cerveza Yo creo que Yo quizás No la podría Recomendar Pero yo Sí diría Que De todas las Cervezas Que De las pocas Cervezas En alcohol Que yo He probado Que han sido Las típicas Industriales Como Cristal Cero Me parece Si una vez probé La Heineken Cero Todas las típicas Cero Aquí también Una vez probamos Una de De trigo Sin alcohol De todas Las Sin alcohol Que he probado Yo creo que Esta ha sido Como la Quizás La mejor O por lo menos En cuanto a La expectativa Baja Que tenía Quizás Se superó Un poquitito Hace recordar Un poco Quizás Como una Es como una Pale Ale Una Es como una Pale Ale Light Es como una Pale Ale Light Ese es como Un poco El perfil Que tiene Es como Relativamente Maltosa Con algo De lúpulo Y También Está bien Carbobatá Pero Obviamente Le falta Como más Más Cuerpo Le falta Obviamente Más Más Potencia Que No se le puede Exigir más Digamos Una cerveza Sin alcohol Con eso Entonces Bueno Yo le pondría Esta cerveza Por la Expectativa Levemente Superada Cierto Yo le pondría Un 325 En Untapped Esa sería Mi nota Para esta cerveza 325 En Untapped De Brooklyn Brewery Y voy a dejar Entonces Linkear El video Donde Visitamos Nosotros Brooklyn Brewery Y Yo A todo esto Voy a comentar Que compré Esta cerveza Directamente En Los Importadores Hay un sitio Que se llama Bueno Ellos se llaman Comercial CHI Comercial CHI Donde Ellos Importan Empezaron Me parece Hace poco Atrás De Brooklyn Brewery Por lo tanto Yo voy a Probablemente Van a ver Varios videos De reviews Que de hecho Yo aquí mismo Voy a seguir grabando De cerveza Entonces De Brooklyn Brewery Y en cada uno De los videos Voy a ir comentando Un poco De mi experiencia En Nueva York En Brooklyn Brewery Así que eso Va a estar interesante Aprovechen De hacerle like Al video De suscribirse Comenten Si han probado Algunas otras cervezas Sin alcohol Que puedan recomendar Y nos vemos Entonces En un próximo video De RutaCervecera.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!